Hermano, no estés tan confiado Por el Mesía vendrá Y si te está descuidando Desierto te quedará Cristo vendrá Descenderá En una nube Cristo vendrá Amigo, no andes en tiniebla Acércate a Cristo Jesús Porque hoy Dios te está llamando Dale hoy tu corazón Cristo vendrá Descenderá En una nube Cristo vendrá Amigo, no andes en tiniebla Amigo, no andes en tiniebla Amigo, no andes en tiniebla